¿Cómo sabes realmente cuando tú le importas a tu pareja? Bueno, lo importante en una relación no es si tu pareja te fue o no te fue infiel. No, lo importante es que si alguna vez lo has sido, tú nunca llegues a enterarte. Porque déjame decirte, querida, que cuando el hombre realmente te quiere, te está cuidando y no quiere perderte, si hace algo, lo hace tan bien hecho que tú nunca te vas a enterar. Ahora bien, si empezaste a enterarte, asústate, porque cuando el hombre empieza a dejar rastros de sus infidelidades, te está dando pistas para que tú seas quien lo mandes para el carajo, para que tú le digas adiós para que rompa la relación. Cuando el hombre te lo hace a lo fucking, cuando el hombre te pega a lo bueno así, a lo que dé mi bon, es porque ya no le importa, ahí sí empieza a preocuparte.